¿Qué es la medida de mi pecho? Y las medidas son perfectas. Con esto mis pechos ya no se moverán y será más fácil pelear. Sigue adelante. Piensa positivo. Algún día lo conseguirás. Maeda, ¿podemos hablar un momento? Maeda, si sigues haciendo este tipo de ropa te quemaré junto con ella. Lo siento mucho.